Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de abril y en el Santoral de la Iglesia Católica Recordaremos al hombre el que encabeza la procesión Esto es lo que significa el nombre de Pompeyo Hoy la Iglesia venera a San Pompeyo Fue un valiente mártir Fue degollado en la ciudad de Cartago Al norte de África Demostró una hombría digna de imitación En esta ciudad preparada para la guerra Y donde a los hombres se les exigía gran virilidad Hombre de fortaleza moral y corpórea Que el buen Dios nos colme de la gracia espiritual De tener un comportamiento recto, moralmente aceptable Y que nuestro cuerpo pueda ser defendido y custodiado Como templo del Espíritu Santo San Pompeyo ruega a Dios por nosotros Es del amor Gracias por ver el video